¿Eh? Bien, a verme. Y he tapado que está esa zanja, oye. ¿Eh? Mira, la casa estaba media de agua. ¿Y no hacen caso, Francisca? Y no hacen caso. El síndico no hace caso. Yo iba a decir que a mandar y no le han dado nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y entonces me van a dejar a jugar o me van a dejar enfermar? Dile que no vamos enfermar de debajo que tiene zanja. Dile que mierda que baja por ahí, por toda esa zanja ahí, toda esa mierda viene para acá. ¿Y salud pública no ha venido aquí? Tampoco, salud pública, tampoco, no ha venido. Ok. ¿Siempre cuando llueve, Francisca, entonces pasa esta misma situación? Esa misma situación. Ok. Pero yo fui allá al ayuntamiento, oye, y él dijo que le iba a mandar y, oye, una gente a limpiar y eso, y va a ver si ha venido. ¿Quién le dijo? El síndico. Adiós el síndico. Y no ha venido. Hacen como 15 días ya, más de 15 días hacen que yo fui. Una comisión fuimos. Y no han venido a ver y qué es lo que pasa. ¿Me van a dejar que yo me enferme con mis hijos? En el calle, en el calle, en el calle 15, pero ellos le pusieron, pues, la barra es justo. Ok. ¿El número? ¿El número de la casa? El número de la casa, ¿cómo es? 52, barrio San Antonio. Más para abajo de la escuela. ¿Qué te espera con este caso? No, no, que vengan a limpiarme mañana si yo quiero esto, porque ya yo no aguanto más esta agua, que esto es cada vez que llueve una cosita, una vez, bueno, papá, entro, está pago, ¿qué está eso? Está pago, ¿qué está? Ya yo no aguanto más. La cantarilla que han puesto ahí, que son de meseras pequeñas, entonces cuando viene el golpe de agua, lo que hace es que se devuelve y se devuelve a toda el agua. Ok, antes de estar la cantarilla puesta, ¿no ocurría esta situación? No. No ocurría porque el agua... Corría libremente. Corría libremente. Pero después que han puesto varias plataformas en concreto, entonces el golpe de agua fue para atrás, entonces... ¿Eso también es culpa de eso, de la plataforma? Exactamente, porque el agua no corre libremente, como tiene que correr. Dile de los platos que hay ahí. Entonces los platos, impedir que el agua pase. Eso es muy estrecho, está muy estrecho para pasar... Si no le buscan la situación, o sea, no le resuelven este problema, ¿qué ustedes piensan hacer? Bueno, lo afectado, la vecina y yo, y el bar, estamos dispuestos a romper allá. Vamos a romper, dile. Vamos a romper, imagínate. Ya estamos cansados. Estamos cansados de esto, ya. ¿Tienes que vamos a romper la cantarilla? Estamos cansados de esto, ya, porque cada vez que yo estamos asustados, porque tenemos que andar con todo en caramás. Tienes que estar como el que se va a mudar. Ya, ¿sabes cómo es? En este pedazo, que ven, cuando llueve, los despedidos se los tiran todos por ahí. Y así, ¿cuándo se está bien? La muestra, él puede ver la muestra ahí. Tira basura ahí de todo. De todo, más, hasta la muestra para que tú vayas. Los mojones andan bollando. Los mojones aquí andan bollando, peleando con nosotros, imagínate. Si no vienen, vamos a partir, dile que vamos a partir la caja. Cuando la caña baja, hay mal olor. Dile que vamos a partir la caja, insoportable, imagínate. ¿Tienes niños tú, honey? Dile que no aguantamos más, vamos a partir. Ya no aguantamos más. Cuando no hay niña, lo que hay que hacer es partir. Vamos a partir. Tengo una monocita, tengo una monocita que se me enferma, imagínate. Un hombre que es lo que es motoconcha, de falsos recursos. ¿Sabes? Es un muchacho de familia, y tiene sus hijos. Y cuando eso se tapa, cuando la caña se tapa, ¿qué es lo que produce eso? Eirengue. Eirengue. Eirengue de proceso. O sea, que trae muchas enfermedades. Claro, claro. Y es un muchacho de familia. Y ahora de moquina. Él se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Me duele cuando estoy comiendo. ¿Cómo está eso? Dale para acá, para que tú veas. Dale para acá, porque tú vas a estar hablando mentira. Sí, para que tú veas como que tienes... Es cuando llueve, cuando se tapa. Es para dentro que bailamos. Sí, para que tú veas como que tú... Estaba en ataque. Para que tú veas como que no estás hablando mentira, entra para dentro, para que tú veas. Dale para acá, para que tú veas a la calle. Mira ya, ve como que tenemos que estar ahí. Mira. Con todo sube, con todo encaramado. Ve como que está ahí. Con todo encaramado. Tampoco ya consigo, esa bendita agua. Me va a dañar todo, con sacrificio. Entonces yo quiero que se me solucione ese problema. Y ya no aguantamos más. Cuando vuelve y se tapa, vamos a romper. Vamos a partir, si no nos vienen a resolver y eso, vamos a partir. No aguantamos más. Ya no aguantamos más. Adiós. Esto es enganchado por el agua. Ya esto está podrido, ya esta casa está podrida, de agua. Eso cada vez que llueve, una cosita está despacando. Está enseñando allí también, en la habitación. Mira, es así que hay que ponerlo cuando llueve, porque es media la casa de agua. Pero la media, tú sabes, mira, yo tengo un dolor de cabeza, que yo no la aguanto. Estoy encaramado, mi hijo, tengamos que tener esto. No, está bien. Yo la compro, con mi corazón. Ve a esto, quiero eso. La nevera se pone media de agua, también ver todo eso para allá. Esa vaina es donde no va a llorar, hay que tener que quitar a la madre. No, 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 no. No, no. 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 No, no. No, no. un brazo de maña en mi casa